Hola mi gente querida, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar la cena deliciosa y saludable. Hoy tenemos unos wraps de lechuga con atún. Vamos a ver la preparación. Aquí vemos la lechuguita ya lavadita. Aquí vemos las latas de atún, maíz, aceite de oliva, voy a ver si este aguacate está, y yogur griego para hacer un dip bastante saludable. Vamos a ver la preparación. Aquí vamos a destapar las latas de atún. El atún debe ser en agua, muy importante. Le sacamos el agua y vamos a echar las latas de atún. Vamos a hacer dos latas. Ya las latas están lavadas. Vuelvo y repito, latas de atún en agua. Y aquí tenemos las dos latas de atún. Le vamos a echar el yogur griego. El yogur griego tiene la particularidad de que se hace con leche descremada, por lo tanto, tiene menos cantidad de calorías porque prácticamente contiene muy poca grasa. Entonces, tomamos un yogur griego de cualquier marca natural. Esto nos va a servir como si fuera mayonesa. Pero, va a ser mucho más sabroso y saludable. Y vamos a echarle un poquito de maíz, granitos de maíz, para también hacer una mezcla deliciosa para hacer nuestros wrap. Vamos a mezclar todo. Ok. Entonces, ya tenemos esta parte aquí. Vamos a echar un poquito de... Vamos a hacer los wrap de lechuga. Entre más grande es la hoja de lechuga, pues, más de la mezcla nos va a caber. Entonces, aquí tenemos nuestra mezcla. Yo no quise echarle más ningún condimento, porque ya el atún, ustedes saben que es un poco salado, por ser pescado. ¿Verdad? Ahí tenemos uno. Vamos a echar el otro. Vamos a echar el otro. Vamos a ver. Y lo vamos a decorar con un poquito de aguacate, ¿verdad que sí? Para los aguacates lovers, como yo. Y un poquito de... queso. ¿Sí? Entonces, vamos a decorarlo con un poquito de aguacate. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esto es una cena para... No es para mi sola. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Aquí también le dije que le iba a echar un poquitito de queso, pero el queso ya es opcional. Echamos un poquito de sal, un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito, y un chorrito de aceite de oliva. Y listo. Ahí está el... wrap de lechuga con atún. Una cena rica, saludable, y muy deliciosa.